Muy buenas Dermos, nuevo gameplay para en este caso Trópico 6, salió una nueva edición del famoso juego de simulación de ciudades Antes de comenzar con el gameplay quiero agradecer a los chicos de Calypso Media que me dieron el acceso a la beta testing La llave me dieron básicamente, quiero agradecerles mucho, gracias a ellos, está el gameplay este en mi canal Y como siempre en la descripción voy a dejar el enlace para venirse al grupo oficial de Valtodermo Y también mi perfil de mentor de Steam donde podrán encontrar un montón de reseñas y muchos gameplays Creo que ya llevo a los 100 gameplays, así que vamos, vamos a explorar este juego, nueva partida en tutorial, misiones, tutorial, misiones, tutorial Capítulo 6, juego avanzado, economía avanzada, vamos con juego avanzado, bien, está todo bien grabando Quiero verificar si está grabando el audio por lo menos, a mi me está grabando, voy a ver la receta como sube cada vez que di una boludez No, que no sé si me está capturando el audio del juego Sí, sí, bien, criminales y rebeldes, puaj Pensan roles y rebeldes Antes de cómo funciona, aceptar, bien Entonces, ten punto de control ciudad, construye un punto de control ciudad junto a edificios de aparcamientos en Isla Central Descubre el rol oculto delincuente, descubre el rol oculto rebelde, ten torre de vigilancia Bien, son los rebeldes Construcción militar, punto de control, si no me equivoco Acá es uno Acá es uno Y Acá es otro, bien Bueno Descubre el rol rebelde Política China, población 50 Estos son básicamente de todos los otros países Entonces, bien Cuando yo decía que es O no sé si lo dije Es uno de los juegos de simulación de ciudades más completos No mentía Voy a mostrar por qué No es que voy a hablar Vamos a empezar Tenemos Investigaciones Lo más lógico, ¿no? Guerras mundiales, guerra fría Investigaciones Buenísimo Asaltos Acá te dice cuando te roban Comercio Comprar licencias Eso es para poder comerciar con otros países Tenés comida, materias primas Recursos Minera Es muy bueno este juego Bienes de consumo Inversor No Bueno, esto no lo vamos a hacer Porque es medio complejo Constitución Esto es lo mejor Vos podés hacer la constitución Ponele A mí se me encanta mañana Ponele Ahora están Solo votan los ricos No Yo creo que Voto universal Fuerzas armadas Esto Está Pacifista No Fuerzas armadas Ecología Bien La economía primero Y ahí pone Confirmar cambios Eficaz hasta 1999 Estoy en 1989 O sea Ahora van a votar todos No sé si le va a quedar bien A los No sé A los milicos Ponele No sé Tengo un ejemplo Bien ¿Qué más tienen? Bueno Edictos Esto no sé Si lo dije Epacolonia Creo que sí Mapas informativas Acá tenés Básicamente Contaminación Electricidad Almacenes de comida Esto es para ver Cómo está la comida Almacenes de la fe Y bueno Isla Condiciones de ganado Belleza Tenés Todo Todo carbón No Oro Ponle acá Y oro me parece Esa Ahí está en verde Bien Tenés puerto Es Muy completo Acá arriba Bueno a la izquierda Ardida de mi carita Pueden ver El dinero que tiene Que tiene la ciudad Digamos La población que tiene la ciudad Y el apoyo No Bueno acá el menú Como siempre Muy bien Los gráficos son espectacular Puedes acercarlo Esto lo máximo Lo puedes acercar Y lo máximo Lo puedes alejar Es esto Como pueden ver El trópico 6 Según lo que leí Porque leí antes De meterme en la beta Es que Vos podés Administrar Varias islas Acá como ven Son tres islas Tenés un archipiélago Tenés la al medio Esto que es un volcán Que no sé si construiría algo ahí Lo voy a dejar ahí Y esta isla Que está muy buena Que tiene sus casitas Por acá Por eso Arruina Mirá Así que bueno Acá tenemos mina Esto es una central eléctrica Bien Bien Vamos a Vamos a mostrar Lo que es la construcción Del juego Básicamente Para que la puedan ver Tenía que construir Torres de vigilancia ¿No? Estoy en torre original Construye torre original No tiene residencial O sea, tengo que construir Torres por acá Ahí están construyendo Las villas Fíjense Ahí las pueden ver Es mamita Veo Me construyó una En la entrada De mi casa Ahí está mi casa Del palacio Bien Construcción Torre de vigilancia Aún acá ¿Dónde más? Acá Mirá Ojo Mirá en el medio Re policía Bien La construcción es fácil Vos tenés esto Ahí pueden ver A mi derecha Le podés poner una prioridad Podés hacer la construcción rápida Yo le doy la construcción rápida Cuesta 300 Pim, 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 pim Construye Listo Salario Acá pueden ver Bueno, el presupuesto Para todos los edificios O sea, todas las torres de vigilancia Van a tener el mismo presupuesto La que hay del trabajo Ahí están los trabajadores Falta uno más Esto es necesario Sin estudio O sea, para poder trabajar acá No necesitas estudios No sé si se puede cambiar No, depende de esta Depende de lo que sea El edificio que sea Bueno, y eficiencia La podemos mejorar Cámara de seguridad Ametrallada real Bueno Bien Más construcción Quieren ver Edificios No Voy a hacer acá Una zona turística Ponen acá Esto todo lo tienen Tenemos Tráfico de infraestructura Que básicamente son Para poder moverte Electricidad Muelle y todo Comida Industria Residencias Entretenimiento Entretenimiento De lujo Medios y educación Turismo Servicios públicos Asalto y ejército Gobierno Y finanzas Decoración Y maravillas Todo el mundo Estoy buscando si están No Uy, boludo Qué lindo Este lugar O sea, obviamente Estos Las maravillas Hubo las puertas Qué lindo Me falta conocer Todo Bien Bueno Vamos a Hacer Ponele Turismo Turismo Entretenimiento Turismo Acá Bien Turismo Vamos a hacerlo Uno de lujo ¿No? Hotel Raja Cielos Bueno Si Por acá Hay hotel Vamos a hacer Un hotel Hotel Económico Que es bastante Amplio ¿Dónde está la entrada Del hotel? ¿Cuál sería la entrada Del hotel? Ahí, ¿no? Ahí Vamos a hacer un hotel Económico Vamos Este es un hotel Un hotel Económico Vamos a Construcciones Oficina de turismo Enfrente Enfrente de los hoteles No sé De ahí Enfrente de los hoteles En realidad Oficina de turismo Pero no importa Chosa de Pará Chosa de playa ¿No decía? Villa de playa Buena calidad Hotel Raja Cielos Ahí Y vamos Acá A hacer Unas Hotel De lujo Ahí va Acá no sé Si me entra O sea Me estoy enfocando En lo turístico Yo, ¿no? Mi economía Se va a hacer En lo turístico En este caso No creo que lleguemos Acá O si me entra Vamos a dejarlo ahí Bien Comercio No, comercio Nada Vamos a ver Vamos a las misiones Ya mostré más o menos La construcción Acá lo mismo Ahí pueden ver Cómo van construyendo Le puedo subir La prioridad Tuki O sea Lo que hace la prioridad Es poner un trabajador Más en caso de que Ponele Vos Si necesitas Tenés mucho desempleo Lo mejor es La construcción ¿Por qué? Pones Pone la prioridad alta A los edificios A esos edificios grandes Que en realidad Bueno Los hacen bastante rápido Pero Tenés a los trabajadores Usás más trabajadores Entonces tenés menos desempleo Básicamente Es como un país O como una ciudad cualquiera ¿No? Lo más lógico del mundo Podría poner Algo de entretenimiento ¿No? Restaurante De comida rápida Sí Pues siempre Que vamos a vacaciones Nos mandamos Una hamburguesita Ahí en la esquina Bueno Vamos a dejar Se construya Vamos Acá no tengo trabajadores Como pueden ver Están todos los trabajadores Acá Dos Bien Seguridad Tentor Revigilancia Las torres de vigilancia Ni me las contó ¿Me las contó las torres de vigilancia? No Tentor Residenciales O sea por acá Creo que residenciales Toma Esto No las Las villas No sé Las chozas Ahí está No Chabola No sé dónde es eso Bien Entonces vamos a Acá Regilancia Construimos Una ahí Y Clavamos otra Acá Puntos de control Esto no lo había construido ¿Cómo las tomamos? Bueno Hay que llevar un crucero Ah lo Los cruceros es buenísimo Hay que llevar un crucero A mí Los detalles que tiene el crucero O sea Fíjense todos los detalles que tiene el puerto El crucero O sea La gente Es muy bueno Cuando digo que es completo Es completa apuesta Construcción rápida Vamos Esto no A ver Ahí me las tomó No Acá Bien Tentor Un punto de control Junto a edificios de aparcamientos Aparcamiento Edificios de aparcamientos ¿A qué se refiría con aparcamientos? ¿No? Rebelde Bien Completé Misión completada Tiene manicomio Construye un manicomio En la isla Cascada Instituto Un rebelde ¿What? Manicomio ¿What? ¿Ah? Ah, también tiene que ir lejos De la city Recuerden que este es el tutorial O sea Es una misión Pero es parte del tutorial Trabajadores Pirata alta Otro trabajadores Debería Residencias Casa de campo Barracas Casa Edificio Se dan cuenta Que no tengo No No, no están en casas ¿What? ¿Acá? Vamos a hacer la construcción rápida Vamos a poner edificios de apartamentos Bueno, eso El barco Traspasó Construcción rápida Mantenimiento normal Residencia Puede tener cuatro personas Esto puede tener varias Necesito gente Conventillo Mansión moderna ¿Qué es esto? No, genial esto Mirá No, igual no pongamos eso Ahí Ingreso mensual Esto no te da ingresos Gastan Gastan, gastan Vamos a empezar Construito rápido Total Plata tengo Tengo que investigar Ciudadanos especiales Rebeldes Cuatro Selecciono uno Y esto va Mirá Que metan esta persona Un manicomio ¿Me está? A ver ¿Ustedes dan cuenta Lo completo que es En el simulador? Tarea completada Dos de cinco O sea A eso me refiero Es muy completo Presidencia Mostrar más o menos Como es El juego Ataque rebelde No Derecho Esta vez es que la acusación Acepta matrimonio libre En lo referente A derecho De matrimonio Completar la decisión En el tiempo Recompensa Podés elegir una Más cinco Bien Acá tenemos un Ultimátum De ecologistas Bien Ultimátum De ecologistas Política no Lo que no sé Es como Dejamoslo ahí Total ¿Cuántos? Varios días tiene Que pasan rápido Por cierto Ahí tenemos la vista El archipiélago A ver si ya hay residentes Acá ¿Qué? Victoria ¿What? La expresión Encuberta ha sido Un amenazo real De baja Fuerza militar Bien Ya completé otra misión Ultimátum De ecologista Abre El almanaque Inspección Los dos De la rebelión En la pestaña Conflictos Almanaque Conflictos Nada Bien Construcciones ¿Dónde me están Marcando? ¿Acá? Qué miedo ¿Qué me van a atacar? Bien Torre de vigilancia Construye Barracones Vamos a ver Barracones ¿Cómo estoy? Bueno mira Estoy viendo Barracones Construcción Cala pirata Fuerte Barracones Ahí ya están La gente Esto no sé Si tiene personas La energía Escasión En la red Necesitan Bien Necesito más energía Ahí a mi izquierda Bueno arriba de la cámara Ponemos acá Donde está la cámara Por eso De vez en cuando me fijo Plantación Rancho Mina Plantación Rancho Mina Puso Edificio Centro Eléctrico Me voy a poner A la de esta No Ahí ya está al conectar la carretera No Pero ahí no Quiero Vamos por acá Ahí Construcción rápida Me voy a caer sin plata Igual creo que va a terminar Ante el gameplay Que me quede sin plata También Necesita 6 trabajadores Eh Torre de vigilancia Construye Construye Barracones Vamos a dejar eso ahí Aria condicionado Centro de aumento La calidad del trabajo La contaminación No me interesa Vamos Tranca Ahí No debería tener problemas Eléctricos Solo turista No Amenaza Real de baja Amenaza real de reducción Ninguno Bien Meto la plata Que me dan Los barquitos En pantalla Comercio No Ahí van las torres Fíjense que Ahí meto otro Trabajador Bien Construir rápido Apoyo Apoyo No Bien Comercio Aumentó un poquito ¿No? Aumentó 15 personas No aparece Antes no sé si lo mostré Puedo seleccionar Ahí está mi presidente Acá lo puedo personalizar Bueno no aparece Justo ahora Bueno está Pero ahí lo puedo ir personalizando Poniéndole cosas Colores de Aume Colo principal La barba Si quiero barba El pelo Todo Acá voy Listo Sobrevivir Acá también Acá estoy caminando Ese soy yo Yo camino bastante rápido Bien ¿Qué más necesito? Sobrevivir Un icono flotante Se marca un icono flotante Por ahora Voy a cambiar Un residente 146 Bien Matar Por 200 Puedo mandar A matar Una persona Genial Uh Si esos rebeldes Quieren tanto Llamar su atención Que soliciten audiencia Como todo el mundo Tal cual Como debe ser Están atacando Trópicos Por uno What? What? ¿Y cómo los Encarcelar? ¿Qué más? Sobernar ¿Qué me dice? Derrota a los rebeldes ¿Y cómo los derrota? Necesito fuerzas armadas Ah, mirá Ahí va O sea Miren lo completo De ese juego Eso es lo que me refiero Y no es que lo digo Porque me van la beta Nada Pues me van la llave Perdón En la beta ¿Qué puedo opinar? A ver cómo empiezo Maten, eh Igual no entiendo Los rebeldes Acá hay más Fuerzas mentales Vean mis fuerzas Defensivo Acá donde se Esta Libra la Batalla entre rebeldes Torre de vigilancia Que está Dañada Estamos ganando La batalla De poder Mejorado Mejorado No sabía que iban a venir Por acá los rebeldes Si no le mejoré Le metía Alta metralla Ahora le metía A la torre Pero bien Vamos a Esperar que se mueran Estos rebeldes Que ya está bajo control ¿Y qué más tenemos? Se preguntarán Inversor Constitución Política O sea Fíjense lo completo Lo completo que es Esta Sexta edición De Trópico Muy bueno Se lo pueden mandar a matar Bueno Eso Deberían revisarlo Porque le está pasando por arriba ¿Qué ha querido decir con eso? Edad 31 Se tira saladella Bien Falta un rebelde Que le acaba de pasar Un camión por arriba Completo todas las saladas Del tutorial Completo una petición De inversor Una petición De inversor Inversor Entonces Vamos a ver Vamos a verlo de inversor Bien Son los negocios Uuuu Que estemos en el comercio Queremos una nueva oferta De ruta de comercio No Emigración Consigo herramientas de rehen Estimular Y voy a meter a todo Como que no puedo Estimula Estimular el comercio Una nueva oferta De ruta comercial Eso creo que lo puedo hacer Comercio Comprar Comprar licencia Comprar licencia Mira Te genero Todas Uuuu Uuuu Espera Espera Tranquila Están las fuerzas militares Prueba el decreto Pruebas nucleares What? Bien Pruebas nucleares Disminuce Si Vamos El decreto What? Tengo que ver Oferta del inversor Como yo lo hice Ah no Ahí va Estimular el comercio Activo Activo en el banco suizo Esto es lo que puedes pedir En caso de que Este es en bancarrota Ok Como pueden ver Saca la plata Del banco suizo ¿Le llama la atención Alguna de estas ofertas? Todas estrictamente legales Campaña de imagen Me ganan dos mil Bien ¿Qué puedo acá? Ten cala pirata Generar Puntos de asalto Completa el Asalto Casa del tesoro Cala pirata Creo que Cala pirata ¿Qué es cala pirata? Esto es El puerto ¿No? O sea El agua Ahí vamos Construcción rápida Ya camino Toda la platita Y acá vamos A construir Una carretera Esto Bien Bueno Vamos a dejar el empleo Acá Era básicamente Para mostrarle Cómo es el juego Cómo Es el trópico Segui Gráficamente Que gráficamente Cambió Pero no mucho Pero bueno Tiene estas cosas De los archipiélagos Tiene Estas hermosuras Todo esto Y Te vas a poder disfrutar Tanto económico Militar Como simulador Todo Tiene todo Todo lo que puedas imaginar Lo tiene Así que espero Que les haya gustado El gameplay Espero Que les guste El video Y recuerden Que me pueden seguir Mis redes sociales Tipo de punto Instagram Facebook Twitter Y Mi Twitch Personal Barra Valtormo Cualquiera De mis redes sociales Valtormo Busquen Valtormo Y me van a aparecer Algo les va a aparecer Me puedes ir ahí Para enterarse Que es un video También pueden entrar Al Discord Que son más que bienvenidos Y Nos vemos en el próximo video Adiós Soy yo de vuelta Ya sé que estaba Por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo ¡Suscríbete!